MUSE es un proyecto de intervención educativa a través del arte en los centros educativos. El programa MUSE está gestionado por la Fundación Yehudi Menuhi en España, la cual tiene un convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia. El lema de MUSE es Fuente de Equilibrio y Tolerancia. Es un proyecto multicultural en las escuelas. En este vídeo vamos a ver cómo el yoga trabaja el programa MUSE y ayuda a conseguir sus objetivos. Me llaman Isabela Álvarez y soy artista MUSE de yoga en Extremadura. El conocimiento de uno mismo es un camino que todos tenemos que recorrer. Lo que a veces se nos olvida es que para llegar a otros tenemos que pasar por ahí. Y según sea nuestra relación con nosotros mismos, así llegaremos a los demás. Junta tus pies. Activa tus piernas. Siente la fuerza como la savia que alimenta tu cuerpo desde los pies, tus raíces. Los hombros un poco hacia atrás. Las manos se abren. Los brazos se alargan. Siente la fuerza de la montaña. Firme, estable, poderosa, silenciosa y tranquila. En esta postura no debe ser fácil derrumbarte. Tus pies están bien anclados al suelo. Un paso atrás. Eleva tus brazos. Ensancha tu pecho. El guerrero se construye desde los pies hasta la mirada. Su postura habla de su fortaleza. Está preparado. Atento. Enfrente no está tu enemigo. Tu trabajo está en mantener tu postura. En sostener tu objetivo entre tus manos. Manos unidas por las palmas. Levantamos un pie del suelo. Una mano sube al cielo con la otra o rodea el tronco por detrás. La otra se une por delante a la altura del corazón. Juntos hacemos equilibrio. Con los ojos abiertos. Juntos nos levantamos si nos caemos. Ahora deja que tu cuerpo pese hacia el suelo. Abandona todo tu cuerpo hacia el suelo. Déjate acoger. Suelta. Confía. Todo está bien en este momento. Observa que el suelo te acoge, pero también te sostiene. Tu cuerpo pesa hacia el suelo, pero tu pecho se eleva hacia el cielo. Respira suave y lento. El universo se conecta contigo a través de tu aliento. Se parece a las olas del mar. Va y viene en todo tu cuerpo. Suelta. Confía. Deja que el mar se lleve tus miedos. Desde este silencio vuelves a la fuente de tu verdadero ser. Esa corriente de vida que te ha traído hasta aquí. En esa quietud desaparece la distancia. No hay tú. No hay yo. Solo queda un nosotros. No hay tú, no hay tú, no hay tú. No hay tú, no hay tú.